He venido para decirles gracias, gracias, gracias por 50 años, solo Dios sabe lo que nos aguarda en el futuro, pero yo sé de donde el Señor nos ha traído, y si Dios lo ha hecho en estos 50 años atrás, es tremendo lo que declaramos que Dios hará en los siguientes años por venir. ¡Gracias! 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 Gracias.